Activision se ha llevado tremenda demanda. Bungie ha respondido a ello y estoy aquí yo para explicaros qué ha pasado. También hablaremos del problema con los hacks y no es normal, no hablamos de los típicos hacks, sino de hacks a través de múltiples plataformas. Yo os comenté hace unos días que empezaron a verlos en consola, os explicaré el porqué, porque estos nuevos hacks son hacks que aprenden de por sí solos. Ahora os lo explicaré es complicado, pero es muy importante porque puede significar un gran problema para los juegos competitivos en general. Además vamos a hablar de muchas otras noticias y no solo eso, sino que luego llegan otras más noticias de esta semana en Bungie, así que espero que estéis preparados para hoy porque hay muchas noticias. Bueno, vamos a empezar ya con ellas, vale, tenéis el exótico. Recuerda darle like, aumenta tus probabilidades, te toque con buenos estados y el que quieres y esa vaina y mitoclasta. Vamos allá. El patrocinador del canal Blazing Boost ya incluye servicios dedicados a solsticio de héroes. Si tenéis problemas o no tenéis tiempo para obtener las armaduras, ellos pueden ayudaros. También pueden ayudaros con cámara de cristal maestro y otras series de servicios como pruebas de Osiris. Si podéis, si no queréis compartir vuestra cuenta, pues jugar con profesionales directamente y así también mejorar vosotros mismos. Así que si os interesa, este con más de 15.000 reviews positivas y además sponsor del canal desde hace un año es el que más os puedo recomendar y tenéis links de descuento abajo en la descripción. Tenemos dos muy importantes noticias por las que pasar más tarde, vale, que son la demanda Activision y es una gran demanda Activision con una investigación de dos años con la que vais a flipar. Vale, también la respuesta a Bungie, a esa demanda que le han hecho a Activision. Luego, por otra parte, también hablaremos sobre la cantidad de hacks, vale, o sea, no estamos hablando del típico vídeo en plan, hay muchos hacks en Destiny, no, en Destiny y PC, no, es algo más allá de eso, vale, que está afectando a todos los videojuegos, vale, porque están surgiendo nuevos tipos de hacks y hablaremos brevemente de eso también. Pero antes, tenemos otra serie de noticias por las que vamos a pasar brevemente. Antes que nada, Bungie ha lanzado un nuevo blog, aquí lo que tenéis, el Tech Blog, en el que nos explican que es un ingeniero de herramientas. Ahora, este blog es muy técnico, vale, es para aquellos que estéis estudiando desarrollo de videojuegos en particular, claramente, si os interesa, pues, saber qué es un ingeniero de herramientas, saber más sobre el desarrollo de los videojuegos, en particular de Destiny, este es vuestro artículo. Y como veis, podéis ver, bueno, algunas de las imágenes, aquí por ejemplo vemos varias paletas de color, aquí podemos ver cómo configuran un enemigo, como veis, se puede configurar el tipo de unidad, la facción, sin facción, renegado, también el tipo de arma que utiliza, el tipo de enemigo que es, si es básico, jefe, mini jefe, bueno, es interesante echarle un rápido vistazo, probablemente aún más interesante para aquellos que estuviese ese rollo. Y aquí en particular, hay algo que le sorprendió bastante a la comunidad y es esta frase de aquí, dice, Efredit alerta al jugador de que... Ahora, ya Bungie ha confirmado que esto no tiene que ver con Destiny 2, así que no saltéis de vuestra silla todavía. De cualquier modo, en Destiny 1 tampoco escuchamos esta frase, ¿sabes? O sea, no es que Efredit no se alertara de nada. Entonces, bueno, básicamente Bungie nos explicó que es de... bueno, es de algo que iban a hacer con Efredit, pero al final decidieron introducirla de otra forma. Y como visteis, pues era ahí al final de la campaña de señores de hierro y básicamente para sustituir a la Ursula de Imprar de estandarte de hierro, si recordáis. En fin, aquí tenemos esta otra imagen y como os digo, el blog en general está interesante para aquellos que estudien ese rollo y como os digo, probablemente para una gran mayoría no os interesa tanto este artículo, pero sí que algunos pocos sí, así que os dejaré link abajo en la descripción. Ahora, temita interesante, ¿vale? Me he fijado en este post, vale, hace 7 meses, no sé cómo he caído en esto, ¿vale? Pero aparentemente hay un viajero en el desafío EXO. Si os fijáis, aquí en esta silueta, o sea, tenemos una grandísima silueta aquí que definitivamente no es poseído, ¿vale? No hemos visto poseídos, aquí además no tendría mucho sentido ver poseídos en la simulación EXO, ¿verdad? Ahora, de cualquier modo, vemos este pedazo de oro y sí, la comunidad está bastante segura de que se trata del viajero. Pero también he leído algo por ahí que quizás tenga que ver con un sistema de iluminación, ¿vale? Y que de algún modo aparezca así, pero de cualquier modo es interesante porque, de nuevo, eso es una simulación, ¿vale? Así que ocurrir, pues podría ocurrir, podría ser que el viajero esté ahí. Creo que no hay una explicación en el lore. Entonces, no sé si es simplemente una curiosidad, ¿vale? Está ahí porque realmente está ahí y aún no tenemos explicación o está ahí porque está ahí por error y simplemente es una curiosidad. Pero creo que era interesante compartirlo con vosotros. Ahora, cada vez que hagáis la simulación, pues probablemente le echáis un vistazo a esto. Luego, estoy haciendo un pedazo de sorteo más concurso, ¿vale? Y son los dos aparte, ¿vale? No hace falta que participéis en el concurso para participar en el sorteo y poder ganar cualquiera de estos tres emblemas. Como veis, para participar en el sorteo tenéis que seguirme a mí, a Zuban, a Ryusuri y a la cuenta de Destiny Game España, ¿vale? Tenéis link aquí a todos. Simplemente tenéis que seguir, hacerle tweet y like a este mismo tweet que os dejaré en la descripción y ya está. Ya estáis participando para poder ganar cualquiera de estos tres emblemas, ¿vale? Y como os digo, tenéis hasta el 3 de agosto para hacerlo. Y luego el concurso trata de solsticio de héroes. Es para celebrar un poco este evento. Y como veis, os pido hacer una ilustración de un héroe que hayamos perdido en Destiny 2 y compartirla usando hashtag Destiny 2 Arte. Ahora, tiene que ser una ilustración creada totalmente por vosotros, ¿vale? Aquí tenéis las reglas. Tiene que ser totalmente creada por vosotros, se valorará la originalidad y Brigan Art me ayudará a valorarlas y asegurarse de que no sean copias. Si me caso, son cualquier copia, las vamos a encontrar, ¿vale? Soy muy bueno encontrando cosas que no son originales, ¿vale? Y Brigan también es una artista que te cagas, ¿vale? Así que me ayudará a valorar a los ganadores. No creáis que este concurso es tontería, está muy bien preparado. La fecha límite para participar, como os digo, es el 3 de agosto. Y para participar en el caso del concurso, como os digo, solamente tenéis que hacer una ilustración y compartirla usando este hashtag. ¿Vale? Aquí, por cierto, podéis ver una de Asher Mir que han hecho otros ejemplos de guardiadores perdidos, ¿vale? Que héroes perdidos, o sea, héroes perdidos de Destiny, pues podrían ser Sloan, ¿vale? Que perdimos en Titán o el hermano Vans. Ok, estoy seguro que saldrán bastantes skates, ¿vale? Pero bueno, hay muchos personajes en los que podéis inspiraros y es más que nada pues para sacarle valor al... Bueno, más sentido, ¿no? Algo que viene a ser Solstice de Héroes, que trata exactamente de eso. Y quizás en el juego no lo reflejan tanto, no recordamos tanto precisamente a los héroes. Pero creo que esta es una buena forma, ¿vale? De organizar un evento de arte y así también ver vuestro arte, ¿vale? Porque sé que hacéis cosas increíbles. Ahora, esta, por ejemplo, es muy claramente... O sea, además de que la habían puesto poco después de que publicara el sorteo, pues es tan fácil como hacer buscar imagen en Google y luego te puedes encontrar la original. Y bueno, resumiendo, pues ya lo hice, ¿vale? Y aquí, de hecho, le pasé la imagen. O sea, si es cualquier imagen copiada o que no sea original por vosotros, lo vamos a saber, lo vamos a encontrar. Y vale, entiendo que, por ejemplo, creo que este, José María, no lo había entendido. Víctor, quizás, tampoco sabía que tenían que ser originales, pero bueno, ya os explico, ¿vale? Que tiene que ser una creación hecha totalmente por vosotros, ¿vale? Y básicamente compartirla con el hashtag. Es así de sencillo. Y en el caso del sorteo, como os digo, no hace falta participar en el concurso, aunque me encantaría que participarais todos, ¿vale? Pero en el sorteo también podéis participar sin participar en el concurso. Así que os dejaré el link abajo en la descripción si queréis echarle un vistazo. Ya sea por el sorteo, por el concurso o por ambos. Y tener la posibilidad de ganaros cualquiera de estos seis emblemas. Incluso puede que un par se gane el sorteo y el concurso al mismo tiempo. Estaría genial. De cualquier modo os dejaré el link abajo en la descripción. Ahora, ¿sabías que Bungie guarda la cabeza de un pinche perro en una pinche jarra, en una pinche nevera en los estudios de Bungie? Ajá, la cabeza de Ling Ling. O sea, es una historia, ¿vale? Y es solo uno de los siete pasos de la dominación mundial de Bungie, ¿vale? Para el plan de dominar el mundo. O sea, esto es un vídeo de lore de Bungie. O sea, es real, ¿vale? La historia de Bungie, el plan de siete pasos de Bungie para dominar el mundo. Y la historia de Ling Ling, que creo que es muy interesante para la mayoría. Y últimamente Bungie, o sea, perdón, Bungie, YouTube está compartiendo fatal los vídeos. Básicamente no los comparte ahí algunos que se están viendo incluso más de la búsqueda de YouTube, que es increíble. O sea, así que si os habéis perdido cualquiera os los recomiendo, ¿vale? Porque los últimos en particular más han estado bastante interesantes. Ahora, aquí tenemos el artículo de Bloomberg Globe, ¿vale? Que hace eco de la noticia de la demanda a Activision Blizzard, ¿vale? Por su cultura de fratbol, ¿vale? Y de acoso. Ahora os explico y habrá ciertas palabras que tengo que omitir, ¿vale? Pues para que no dematice en el vídeo, ¿vale? Pero la historia, la verdad, creo que se entiende a la perfección. ¿Vale? Es que después de una investigación de dos años dentro de la empresa de Activision, pues básicamente se han dado cuenta de que tienen una cultura de fratbue, ¿vale? El rollo de fraternidad, ¿sabes? Como si fueran unos chavales irresponsables, ¿vale? Que en particular también tratan muy mal a las mujeres que trabajan ahí. No solamente acosándolas, sino que también las pagan de peor manera, ¿vale? Las pagan menos en cuanto a los trabajos que les dan. También les dan peores trabajos. Y también tienen menos probabilidades de ser ascendidas, ¿vale? O de ser, sí, promoted. Creo que es como ascendida en su puesto de trabajo, ¿vale? O conseguir mejores puestos con excusas. Un rollo, pues, puedes tener, o sea, porque se puede quedar embarazada. O, pues, por X excusas. Y la verdad, se extiende mucho este artículo. Entra en muchos detalles, ¿vale? Y, por ejemplo, solo voy a comentar uno de ellos para que os hagáis una idea. Hay aparentemente una especie de eventos, ¿vale? Que hacen dentro de las oficinas que se llaman Cuff Crawls, ¿vale? Que trata de que los empleados, en particular los hombres, pues, básicamente se emborrachan, ¿vale? Con alcohol, pero en plan a full, ¿vale? Se emborrachan, literalmente. Y van pasando de cubículo en cubículo, pues, metiéndose con las mujeres, ¿vale? Y acosándolas y teniendo un comportamiento inapropiado. Hay aún más ejemplos, ¿vale? Y, de hecho, creo que voy a terminar con este para que quede claro la gravedad del asunto. Y es que una de las trabajadoras terminó quitándose la vida mientras estaba de viaje con un supervisor de Activision también. Es decir, un compañero de trabajo. Y, bueno, se ve que ya había recibido mucho acoso desde hace mucho tiempo. Y, lamentablemente, pues, tuvo ese final. Y, bueno, sí, o sea, esto tenía que parar definitivamente. Como os digo, esto es una investigación de dos años. Entraré en aún más detalles en ese artículo que os dejaré abajo en la descripción. Si queréis saber al respecto. Pero, sí, quería hacer eco de que este comportamiento definitivamente no es nada apropiado, ¿vale? Y tiene que ser, eh... Y, bueno, tiene que haber justicia respecto a este tipo de cosas, ¿vale? No pueden pasar desapercibidas. Ahora, Bungie también ha respondido a esta demanda y ha dicho lo siguiente. Aquí tenemos el perfil de TMG, manager de la comunidad de Bungie. Senior manager de la comunidad de Bungie. En el que, en este tweet, responde a lo que ha ocurrido. Vale, dice... Una vez más, hago una llamada de atención ilustrando la horrible, horrorífica cultura que se alimenta del abuso y el acoso. Impactando negativamente a las mujeres a través de la industria de los videojuegos. El privilegio es algo real y no siempre tiene que ser negativo. Usa el tuyo para arreglar los problemas. Bueno, para arreglar el problema. En el siguiente tweet, básicamente, anima a todos aquellos trabajadores y compañeros de mujeres en la industria de los videojuegos a que demuestren que están ahí para acompañarlas y para, básicamente, defenderlas. Así es que llegan a estos extremos, ¿vale? Básicamente, dar la cara, ¿vale? Y, básicamente, ponerle pausa a este tipo de comportamiento. Finalmente, termina diciendo, no podemos permitir que esto continúe, ¿vale? Y nunca tendría que haber sido permitido en primer rogar. Y sí, o sea, es que claramente es eso. Y, en muchas ocasiones, en muchos casos, no solamente esto, pues, se ha demostrado que sí, que si no se da la cara, ¿vale? Y si no se hace eco de este tipo de cosas, pues, al fin se siguen cometiendo. ¿Vale? Así que creo que es importante destacar esta noticia también, la respuesta de Gungie respecto a esto. Y, en general, todos también, pues, tendríamos que... Es probable que estéis educados, ¿vale? Mi objetivo con esto es como educaros un poco, ¿vale? Y daros a conocer esta noticia. Pero, por otra parte, sé que muchos sois unos cracks, ¿vale? Y, aún así, ¿vale? Si veis este tipo de cosas, tenéis que hacer algo, ¿vale? Tenéis que decir algo o dar un paso al frente, ¿vale? Y tomar acción en la situación, ¿vale? Porque no podemos permitir que continúen estas cosas. En fin, por ahora, voy a dejar esta noticia, ¿vale? Pero creo que era importante compartirla. De nuevo tendréis link a este artículo que lo explica muchísimo mejor. Por abajo en la descripción. Pero con esto vamos a pasar a otra noticia. Y es el increíble aumento de hacks en múltiples plataformas, ¿vale? O sea, muchas veces hemos hablado sobre hacks en particular en PC, en Destiny. Son un gran problema, ¿vale? Bungie ha hecho varias cosas. Incluso llegó a aliarse con Riot Games, ¿vale? Que, de hecho, no es que se lleve muy bien, ¿vale? Pero Bungie se alió con Riot Games para demandar a grandes empresas que ofrecían este tipo de hacks, ¿vale? En particular, era un tipo, si no recuerdo mal, que era propietario de 12 webs que ofrecían hacks, ¿vale? Es entonces cuando Riot se unió con Bungie para demandar a él y a otra serie de empresas. Y la verdad que han hecho mucho por tumbar a estas empresas. No quiero mencionarlas, ni mencionar exactamente lo que hacen, pues por no promoverlo, ¿vale? Pero de modo que comparto la historia también con vosotros. Entonces, esto, de algún modo, también ha hecho como llamar más la atención de ese tipo de empresas, por así decirlo. Y bueno, total, con el dinero que han generado, ahora mismo son capaces de crear unos softwares, ¿vale? Unas máquinas, porque también es hardware, ¿vale? Que puedes instalar en, creo que casi todo tipo de plataformas, la verdad. Y ese software en particular, lo especial que tiene es que aprende, ¿vale? Aprende cómo funciona todo. Y no solo eso, sino que no son hacks de esos que son muy identificables. Que puedes ver cómo se le mueve la mira instantáneamente hacia dónde está el enemigo y tal. Sino que, como os digo, va aprendiendo, ¿vale? Y es, por ejemplo, si estás apuntando a un enemigo y tienes un poco de aim assist. O sea, en el juego tienes un poco de aim assist, ¿no? Se te mueve un poco la mira hacia el enemigo si te pasa por delante. Pues eso lo que haría es que quizás sea un poco más adaptado, ¿vale? Sea un poco más preciso, ¿vale? Como si tuvieras puntería experta, por así decirlo, incluso un poco mejor, ¿vale? Es decir, que es más graduable. Y eso hace que sea más, o sea, que pueda pasar más desapercibido, ¿vale? Además de que, de por sí, pues siempre están haciendo cosas para que no se les pueda pillar. Y esto en particular, como os digo, es un gran problema. Gran problema. No es el típico hack que se ha descubierto y, bueno, pues es cuestión de parchearlo o aplicar una solución o algo, no. Se trata de un software que aprende, ¿vale? Y esto probablemente sea un tema bastante más complicado de resolver. Entonces, esto ya está empezando a afectar a Destiny, ¿vale? Y a otra serie de videojuegos, no solo Destiny. Pero hablando de Destiny, ya visteis que hace apenas unos días, una semana creo, os compartí la historia de que se empiezan a ver hackers en consola. Pero no rollo aprovechándose de las redes, ¿vale? De la network, sino con cheats de verdad, ¿vale? Con super infinita que puede activar cuando le da la gana, con raid de fire ampliado. Es decir, bueno, que dispara más rápido de lo normal. Entre otra serie de cosas que definitivamente no tienen que ver con la manipulación de network, sino con cheats. Y pues eso, esto puede ir bastante a peor. Y solo estoy haciendo el eco de la noticia por ahora. Espero de verdad que los distintos estudios de videojuegos, porque como os digo, esto no solo le afecta a Destiny, sino a todos los videojuegos. Pues hayan visto esto en adelante también y de algún modo ya se estén preparando o hayan pensado algo. Porque en particular los juegos de first person shooter, ¿vale? Los competitivos se pueden llegar a fastidiar mucho, ¿vale? Si esto se extiende a gran escala. Por ahora, este tipo de software, bueno, software, hardware, ¿vale? Porque es algo que tienes que instalar, también tiene hardware. Bueno, este tipo de cheats son considerablemente caros, ¿vale? No es nada barato conseguir esto, entonces no es tan accesible. Pero de cualquier modo hay gente que hace lo que sea por conseguir esas cosas. Entonces es un problema que hay que resolver y podría llegar a extenderse en adelante. Es decir, ahora mismo es muy caro, pero si consiguen la forma de adaptarlo de algún modo, pues podemos vernos ante un gran problema. Al menos ante, o sea, bueno, respecto a los juegos competitivos. Y bueno, por ahora así está la cosa, ¿vale? Ha surgido ese nuevo problema, ¿vale? Con cheaters, hackers en las distintas plataformas, no solo en PC, ¿vale? Como si con consolas y que sí creo que en todo tipo de consolas pueden llegar a hacer estos cheats con estas máquinas. Así que es un gran problema, ¿vale? Los continuaré informando, ¿vale? Si la historia pues se actualiza de algún modo, si se conoce algún modo de combatir estos nuevos hacks. O lo que sea, bueno, la forma en la que reaccionan los distintos videojuegos, las empresas. Pero por ahora eso es lo que saben. En fin, han sido puñada de noticias. En plan, demasiado noticias. Así que decidme qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado el video. Haya parecido interesante y espero que tengáis un muy buen día, ¿vale? Chécate más videos porque YouTube no los comparte, si no, ¿vale? O sea, tienes que mirarlos tú porque si no YouTube no te va a avisar. En serio va bastante mal, pero agradezco todo vuestro apoyo, chicos. Sé que los compartís y eso y se agradece. Así que bendiciones. Decid a vuestra madre que la queréis. Iros a pasar un buen día. Voy a checar más videos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.